¡Ahora, Lucio! ¡Cuídese, telo! A las ocho de la noche que estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un pandango Su madre se lo decía, hijo de mi corazón, hijo querido de mi alma Cuídate de una traición No llores, madre querida, que me atormenta tu llanto Que voy a ver a la ingrata Que sabes que adoro tanto Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron unas copas, las que no quiso aceptar Se hicieron ya de palabras Para salirse a pelear Salieron de la cantina, entraron a un callejón Le dieron tres puñaladas De la espalda al corazón Su pobre novia lloraba, su madre con más razón De ver a su hijo tendido Víctima de una traición Volaron los pavos reales de la cumbre a los ser fieles Mataron a Lucio Vázquez Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres Gracias.